Mi gordita linda 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 Escucha mi chacharanga, es una cosa especial Escucha mi chacharanga, es una cosa especial Si la gente te dice algo y te trajo a mi mano Te hagas caso a lo que diga y a lo que pueda pasar, pasar De nada que siga hablando, si al final no pasa nada Tu sueño te voy a decir Quiero, quiero, es lo que pasa, quiero, es lo que va a pasar Quiero, quiero, es lo que pasa, quiero, quiero, es lo que va a pasar Quiero, quiero, es lo que va a pasar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!